¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien compañero? Todo bien, a ver ¿Dónde está la tienda de móvil? Adentro Ah vale, vale Una nueva esta tienda de móviles ¡Ahhh! ¡Ah madre que te pario! ¡Armando! ¡Me cago eh! ¡Mira si tengo por ahí mis dientes! Creo que aquí tienes uno ¡Hostia! ¡Guárdamelo! ¡Joder! Llevo chaleco y armas, llevo ya todo ya Si no me disto de normal y me pego a puños con alguien y me voy de éxito O me tumban ¡Mira como quedo la pared! Si, si, el coche no mires mejor El coche debe de estar puesto como si fuera un tanque ¡Ahhh! Me faltan los dientes de adelante, choro Para, para sujetar el cigarro ahora el hueco ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que nos van a pillar con droga eh! Voy a hacer como que, como que no los he visto eh Tira, tira, tira A ver, tira, tira Vale, tiro, tiro, pero sigilo eso eh Eso es, vente suave Suave, suave y como me pillen lo que llevo encima Me, me detiene eh Pero igual canta mucho si freno en todos los semáforos Tira Con tranquilidad, ya pasarán Ya pasarán Ay, mi cago de Dios Tengo que frenar el semáforo ¡Joder! ¡Oye! 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 ¡Loco! ¡Terroriste! A ver, compañeros, tengo aquí un deportivo naranja Y un señor Ha bajado gritando y lleva una mochila trasera Lleva una mochila No sé si procederá a pararle Tira, tira para la derecha Para la derecha, ¿podéis pistarlo? Sí, sí Si nos sigue es que nos está siguiendo Nos sigue, nos sigue Nos está siguiendo Joder 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 Me doy al alto, alguien puede ir a mi 10-20 Como van a tener un 20 A ver, tira, tira pa'l taller Tira pa'l taller ¿Cómo es esto? Eh, intermitente a la derecha Intermitente a la izquierda Hostia, semáforo ¿Qué pasa? A ver, por dónde pueden detener el vehículo ahí en un lado Ay, la madre que me parió La madre que me parió A ver, Freddy Ya te vale, mato 5 hay 5, Yiludum A ver La madre que me parió ¿Puede usted bajar? Eh... Baja, baja tú Baja tú, baja tú ¿Quién? Los dos, los dos Los dos a la B, dice Sí, sí, los dos Las manos en el alto El abogado no se ha escuchado Pues yo hemos respondido con otros cuatro Venga, pónganse contra la pared Los dos, por favor ¿Entra la pared? Sí, contra la pared Ahora les cuento Hostia, esto que es un Simon Dice Ay, Dios mío Ay, la madre que me parió Me estaba buscando la perdición La perdición Les pregunto, ¿no? Usted no lleva nada encima ilegal, ¿no? Hombre, pues... Les pregunto Déjame meterme la mano en los bolsillos No la meto en la mano, no bajen las manos Vale, pues si todavía no me acuerdo ¿Lleva algo ilegal, sí o no? Eh... Le digo porque hemos recibido un aviso de venta de droga por esta zona Ah, no, no, hombre, yo no, jamás, eh Te lo digo por eso Y usted ha bajado el vehículo con una mochila No sé, algo sospechoso es Ay, y los niños que son sospechosos de tráfico de drogas también, aunque cuando van al coli Le digo que hemos recibido un aviso de... no te da problema, entonces que le cachee Hombre Prefiero que no, eh A ver, compañeros, cachés a este sujeto, al de la mochila ¿De qué se me acuse? Ya le digo que hemos recibido un aviso de venta de droga por esta zona Y los demás coches que hay, no en los padres Usted le escuchaba hablar algo de la droga, de la droga que llevo encima, le escuchaba hablar Y además, ha bajado del vehículo a gritarme con una mochila sospechosa No sé Una mochila que pases a ida, tú eres más de nadie Este está limpio, cabrero Vale, pues ya está, si está limpio no tiene nada que poner Cachea al otro también, por favor A ver, a ver, ¿qué motivo tienes para cachearme? Cómo me mire en el mar entero Escuché hablarso de drogas Pero que yo no he dicho nada No, pero sus compañeros sí, estabais hablando y vais juntos A ver si le ha pasado la droga, si no tienen nada, tranquilos Si suben y se van Está limpio, compañero Vale, pues nada, ya pueden bajar las manos y pueden marcharse Disculpas Corre, corre, vámonos 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 Disculpas de polencias Vamos, vamos, tira, tira Venga, neno, nos vemos, sí No te miro el maletero Por, mira Mira, mejor no mires Mejor no mires, no vayas el que encuentres un gato muerto Nos vemos, eh Deltafort A ver, arranque No quiero mirar, mira, para que no me mareen Adiós, eh, policía Tira pa'l taller, me cago Tira pa'l Me encanta, me ha tirado a los policías Me encanta Y me lo preso también ¿Te imaginas que lleva a vuestro coche de maletero? Te imaginas, rollo Cinco cadáveres No tengo que aguantar eso Me para la mano Tira pa'l Tira pa'l ¡Suscríbete al canal!